...afición que seguramente estará aburrida de paso porque no se logró la final, pero que le debe reconocer el esfuerzo. Y a Diego, sacándole un poco del compromiso también, preguntarle por esta final Nacional Millos. Usted nos enfrentó a los dos y ve algún favoritismo de alguno de los dos desde lo deportivo, más allá si tiene gusto por alguno de los dos equipos. Gracias. Sí, buenas noches. Un saludo muy especial para todos, para todos los televidentes. Y sí, queda uno con la sensación de que el equipo estuvo a la altura, como queríamos el día de hoy, ante un rival como Nacional. Tal vez ese reflejo de ese equipo ordenado, que cuando puede juega bien, que cuando quiere salir rápido también lo hace. Creo que es la muestra de la madurez que hemos tenido a lo largo de este torneo. Bueno, quedamos tristes porque no alcanzamos el resultado que nos habíamos propuesto, sobre todo de ganar acá en Medellín contra Nacional. Pero bueno, ya terminó y toca ahora hacer los análisis y las conclusiones necesarias para poder tomar buenas decisiones en cuanto al futuro. Lo otro, pues sí, la hinchada que nos acompañó hoy en el estadio, que nos acompañó desde la televisión, desde la señal. Bueno, pues sí, asismosamente no pudimos, teníamos la ilusión igual que ellos. Y bueno, pero se dieron cuenta de tener un equipo que representa bien, que está compitiendo con los grandes de Colombia también. Hola, buenas noches a todos, un saludo. En cuanto a los finalistas, simplemente queda felicitarlos. Hicieron esa labor de poder ganar los cuadrangulares. Hoy, lógicamente, con mucha tristeza porque estuvimos clasificados en la final muchos minutos. Y bueno, el fútbol se dio de esa forma, creo que fue un gran partido. Y simplemente desearle éxitos a cualquiera de los dos, la verdad no hay ningún favoritismo en especial. Esperemos simplemente que sea una gran final y que haya muy buen fútbol. Bueno, digamos al hincha que debe estar sintiendo la misma tristeza y el desazón de no haber alcanzado un objetivo. Aunque creo que así hubiésemos ganado, no nos había alcanzado. Lo pienso que tal vez el cuadrangular, el cuadrangular de pronto por ahí en las fechas de visitante que empatamos contra Alianza Nacional. Les equilibraron un poco, que yo lo había dicho, no quería venir a esta última fecha a buscar un resultado contra Nacional. Pero bueno, digamos que la enseñanza, el tema del aprendizaje, nos debe servir para seguir construyendo club. No es que no es fácil, pero hoy tenía envidia de la sana ver una hinchada que llenó la tribuna en todo sentido, que apoyó a su equipo. Y creo que a veces nos hace falta eso a nosotros. Somos un equipo más joven. Pero yo pienso que a ustedes mismos tienen que apoyar esa, digamos, con energía positiva, llevando a la gente al estadio. Porque es que nosotros tuvimos dos partidos en donde la gente no nos acompañó y estábamos en cuadrangulares. Y yo veo el estadio de Barranca lleno. Entonces tenemos que seguir construyendo. Esto no se trata solamente de cuando el equipo esté bien. Esto se trata de acompañar a un equipo, de respaldarlo. Y nosotros vamos a tener que hacer la evaluación de seguir construyendo un equipo. Ojalá que no se lleven muchos jugadores. Para poder mantener una nómina y poder dar resultados. Porque en últimas lo que da resultado es la continuidad.